La de mi silencio se dejó un poco al ver la luz del día Si pasa la visita, vengo, me dejé, me dejé, me dejé Y lo doy son para mí, más que paso de uno Que alimenta el mío duro por venir La tormenta vive solo la mitad, es un medio de vida Y que cuidante de echarse atrás La tormenta vive solo la mitad, es un medio de vida Y que cuidante de echarse atrás Cambiaron los vientos al fin, cuando menos esperaba Y de la libertad, era solo una vez La clara que habla maldita despedida La tormenta vive solo la mitad, es un medio de vida Y de la libertad vive solo la mitad, es un medio de vida Y que cuidante de echarse atrás Y que cuidante de echarse atrás Gracias por ver el video.